Es decir, estamos viendo este panorama maravilloso de la salvación para crear una admiración, un amor, una precia especial hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, pero también como un llamado a esforzarnos en esa salvación. Cuando uno recibe un gran regalo, lo cuida mucho, cuando uno recibe un regalo que lo impactó demasiado, pues lo protege y esa es la idea, si nuestra salvación es tan grande, está tan segura en Dios, pues esto no nos debe empujar en ningún sentido a descuidarnos, sino más bien a cuidar esa salvación, a atesorarla. Y estamos viendo un panorama general de esa doctrina, la luz de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Vimos una introducción a la doctrina de la salvación, considerando el panorama de la salvación, de eternidad, eternidad, el contenido de la salvación, bendiciones espirituales, el autor de la salvación, el Dios trino, el propósito de la salvación para la alabanza de la gloria de su gracia y los destinatarios de esa salvación, nosotros los que creemos en Cristo. Ayer ya comenzamos a considerar los particulares de esa salvación, habiendo visto el panorama general como una vista desde arriba, entonces descendimos para empezar a ver los asuntos particulares, siguiendo el propio orden que Pablo nos da en Efesios, que es un orden trinitario, así que lo primero que hicimos ayer fue considerar la obra particular del Padre. De acuerdo a lo que Pablo enseña en Efesios, cuatro obras, que son, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos hizo aceptos. Luego descendimos hacia la obra particular del Hijo y alcanzamos a considerar dos aspectos de esta obra particular, nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Vamos a pasar a considerar entonces dos obras más del Hijo en cuanto a la salvación que son, nos dio a conocer el misterio de Dios y nos obtuvo una herencia. Ese es entonces el recorrido que hemos hecho y el lugar donde estamos ubicados. La tercera obra que Pablo menciona del Hijo en la salvación se encuentra en los versículos 7 al 10 de Efesios capítulo 1. Es interesante porque es a lo que más le dedica espacio en el párrafo. La mayoría de obras que estamos considerando son desarrolladas por Pablo en un versículo. Pero para hablar de esta obra particular del Hijo, Pablo ocupa tres versículos específicamente. Los versículos 8, 9 y 10. Eso quiere decir que para el apóstol es muy importante y quizá está en el trasfondo de lo que él quiere que nosotros entendamos. Leamos esos versículos de Efesios capítulo 1, versículos 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 7, recordemos, declaró la verdad general de la redención y dijo que esa redención consiste particularmente en el perdón de los pecados. Ahora, en los versículos 8 al 10, que acabamos de leer, Pablo pasa a explicar la palabra gracia. Observen que el versículo 8 comienza con un que, que hizo sobreabundar. Ese que es un pronombre que hace referencia a la última palabra mencionada en el versículo 7, la palabra gracia. Así que versículos 8 al 10 en sí son una explicación de esa gracia que Dios nos otorgó. Pablo dice en el versículo 7, que el perdón de los pecados fue según la abundancia de la gracia de Dios. Nos llenó de gracia a través de su Hijo Jesucristo. Es un acto que se basa en la inmedible gracia de Dios para con nosotros los pecadores. Algo que nosotros jamás lograremos cuantificar, jamás lograremos medir. ¿Qué tan grande es esa gracia? Eso no cabe en medidas humanas. No podemos darle una medida en nuestra mente. Y entonces, Pablo, a continuación pasa a señalar que esa gracia fue derramada abundantemente sobre nosotros, dándonos sabiduría e inteligencia. Por supuesto, esa sabiduría e inteligencia no tiene que ver con cosas terrenales, no tiene que ver con materias que vemos en la escuela o en la universidad. Es gracia que nos da entendimiento, sabiduría e inteligencia con respecto a las bendiciones espirituales que nos fueron dadas. Ese concepto aparece también en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 17. Por favor, búsquelo y lo vamos a leer. Es esa gracia abundante que no solo nos da el perdón de los pecados, sino que nos provee un entendimiento de lo que Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Romanos 5, 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está comparando a Adán y a Cristo. Y Pablo nos dice acá que la transgresión de Adán y lo que vino por causa de esta, no es comparable con la gracia que vino a través de Jesucristo. No hay comparación entre Adán y a Cristo. Porque si bien lo que Adán hizo afectó a toda la raza y fue algo terrible, trágico, la gracia que viene en Jesucristo sobrepasa ese pecado de Adán. Luego Pablo sigue diciendo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un pecado afectó a muchos, el de Adán afectó a todos sus descendientes, pero la obediencia de Cristo afectó a un incontable número de salvos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces esa gracia que nos está en Cristo es incontable, no la podemos cuantificar de ninguna manera. Y en Efesios Pablo nos explica que esa abundancia de gracia nos colma de sabiduría y discernimiento espiritual. Nosotros que por naturaleza somos necios, nosotros que por naturaleza no entendemos la mente de Dios, como dice el profeta Dios por medio del profeta, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Hay una distancia increíble, insalvable entre la sabiduría humana, si se le puede llamar así, y la sabiduría divina. Dios nos toma en esa necedad, nos da el perdón de pecados, pero hace una renovación en nuestra mente. De manera que ahora podemos entender el eterno propósito de Dios en Cristo. Esto es increíble, esto es maravilloso hermanos, porque es como si se nos quitara un velo que teníamos en los ojos por medio de la gracia de Dios y ahora vemos la historia de la humanidad y entendemos todo. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted antes no entendía la historia y más bien decía la historia de la humanidad es terrible, esa historia marcada por tantas tragedias, esto parece que no va a ningún lado. La percepción de la historia del no creyente es trágica, es que no va a un fin. La gente vive sin esperanza porque eso es lo que nos transmite la sabiduría humana, entre comillas. Pero cuando Dios obra en nosotros a través de su Espíritu Santo, ahora vemos el panorama de la historia y decimos qué maravilloso el plan de Dios. Incluso podemos entender por qué en el plan de Dios estaba que Adán y Eva pecaran, cosas que nos parecían absurdas. A nosotros ahora decimos miren cómo esto promueve un fin mayor que es toda la gloria de Dios. Eso precisamente es lo que Pablo nos está enseñando en Efesios capítulo 1 versículos 8 al 10. Es la declaración más asombrosa que ser humano pueda conocer. Entender cómo un Dios sabio está conduciendo cada etapa de la historia para el fin que Él previó, para el fin que Él predestinó. Nada se sale de las manos de Dios y cada aspecto de la historia humana, aún las cosas difíciles, aún las tragedias, está caminando hacia el propósito de Dios en Cristo Jesús. Eso que nos debe asombrar a nosotros sólo es posible por medio de la revelación que Dios nos da en la persona de Cristo y el Espíritu Santo nos ilumina para entenderla. Miren cómo Pablo lo expresa en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10. Primera a los Corintios 2, 6 al 10. Dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo menciona el misterio en Efesios. La sabiduría oculta, esto es un misterio en la Biblia, es la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Un misterio en la Biblia es algo que está oculto al entendimiento humano, pero que Dios lo da a conocer. ¿Cómo lo da a conocer? A través de la persona y obra de Jesucristo y a través de la iluminación del Espíritu Santo. Miren lo que Pablo dice acá, la cruz, la cruz revela la sabiduría de Dios. Incluso Pablo dice acá que si los príncipes del mundo hubieran entendido cuál era el propósito de Dios con la cruz, entonces no hubieran crucificado a Cristo. ¿A quién se le hubiera ocurrido que Dios iba a salvar a los pecadores a través de la muerte de Cristo en la cruz? ¿A quién se le hubiera ocurrido que la mayor manifestación del poder de Dios se iba a presentar en la muerte de su Hijo? No, la cruz para el mundo es símbolo de debilidad, es símbolo de oprobio. La cruz es símbolo de necedad para el mundo, pero para Dios es la sabiduría eterna en ejecución y su poder actuando para la liberación de los pecadores y la derrota definitiva de Satanás, el mundo y la carne. Esa es la sabiduría de Dios y Pablo dice esa sabiduría es un misterio para el mundo, pero nosotros la entendemos. Qué increíble cuando el Espíritu Santo obró nuestro entendimiento en nuestro corazón y nosotros pudimos ver en el crucificado al Salvador, pudimos ver en la cruz el medio que Dios estableció para el perdón de nuestros pecados y pudimos ver en la cruz al Rey de Gloria con su corona de espina y caímos arrodillados ante el crucificado. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros. El misterio de la voluntad de Dios, entonces ahora, dice Pablo, fue revelado por la persona y obra de Jesucristo. Ese misterio tiene como centro la glorificación del precioso Hijo de Dios en la consumación de los siglos y consiste en la sabia administración de la historia humana por parte de Dios. Miren cómo lo expresa Pablo ahí en Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 1 y teniendo en mente la explicación breve que he dado, le damos de nuevo. Dice Efesios 1, 8, hablando de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, pasa a explicar qué es esa sabiduría e inteligencia, para qué nos capacitó Dios. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ven para qué es esa sabiduría e inteligencia? No es para que me vaya bien en el examen de la universidad. Es para entender el misterio de la voluntad de Dios según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. ¿En qué consiste ese plan precioso y maravilloso? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra dispensación, en el versículo 10, significa administración. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que Dios está administrando la historia de la humanidad de tal manera que está caminando hacia un propósito claro y definido. ¿Cuál es ese propósito? Dice Pablo, reunir todas las cosas bajo una sola cabeza. Cristo, la palabra reunir ahí significa reunir bajo una cabeza. Que todo esté bajo el gobierno de Cristo, las cosas que están en los cielos y también todo lo que está en la tierra. Repito entonces, Dios está administrando la historia para conducirla hacia ese propósito. Y nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos. Nosotros tenemos una visión de la historia diferente a la que tiene el ser humano. Si el ser humano habla de evolución, nosotros no hablamos de evolución, hablamos de creación, diseño y propósito. Hablamos de providencia divina. Si el mundo habla de caos, si el mundo habla de casualidad, de no sabemos hacia dónde vamos, nosotros hablamos de un propósito que Dios predeterminó y que lo está llevando a su cumplimiento. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos dio entendimiento de esa historia de la redención. Ese gobierno del que Pablo habla acá, que un día va a ser universal, ya comenzó en la iglesia. Ya la iglesia está bajo el señorío de Cristo y Cristo, que un día va a ser la cabeza de todo el universo, en el sentido redentivo, Cristo ya es la cabeza de la iglesia. Así va a terminar Pablo su capítulo 1 de Efesios. Miremos los versículos 15 al 23. Porque recuerden que nuestro texto es Efesios 1, 3 al 14. Pero Pablo no termina su idea ahí. En los versículos 15 al 23 la va a llevar a la conclusión. Dice Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y miren lo que dice Pablo acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo hace eso Dios? A través del Espíritu. Ahí espíritu se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría y de revelación, nos da entendimiento? Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto sólo lo ve en los ojos de la fe, ¿no? Y esto sólo lo vemos por medio del Espíritu Santo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Es decir, ¿cómo comenzó ese señorío de Cristo que un día va a ser universal? Comenzó en la iglesia. Ese señorío es ahora real, es presente en la iglesia. Y el hecho de que Cristo ahora gobierna la iglesia es un testimonio claro y contundente, de acuerdo a las palabras de Pablo, de que Cristo un día va a señorear sobre todo el universo redimido. Por eso, Pablo dice en 1 Corintios 1.30, que ya lo leímos, Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerdan que anoche veíamos la relación de redención con justificación y santificación allá en 1 Corintios 1.30. Pero noten cómo comienza este texto. Ese texto comienza diciendo que Cristo es para nosotros, primero dice sabiduría. Y luego sí, justificación, santificación y redención. ¿Qué nos proveyó Dios en Cristo? Nos proveyó sabiduría. Cristo es la sabiduría misma. Cristo es la sabiduría encarnada y ahora a través de su espíritu nos ha dado sabiduría para que entendamos ese plan de redención que comienza en la justificación, continúa en la santificación y culminará en la glorificación que Pablo llama aquí redención. Y por eso Pablo, inmediatamente, ahí en 1 Corintios 1, en el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Saben qué consiste la verdadera sabiduría? Gloriarse en el Señor. O sea, darle la gloria a Dios. Un ser humano sensato es el que le da la gloria a Dios. Entonces la necedad o el hombre necio es aquel que le niega la gloria a Dios y quiere llevársela toda. Él, esa es la necedad del ser humano y Dios nos rescató de esa necedad, dándonos la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Así que Pablo nos dice que Cristo no es sólo justificación, santificación y redención para nosotros, también es para nosotros la sabiduría de Dios. Y en Efesios, capítulo 1, versículos 8 al 10, nuestro texto, Pablo nos dice que Dios desbordó. La palabra que utiliza ahí significa derramó en abundancia, como cuando un río se desborda, derramó en abundancia en nosotros toda sabiduría. La palabra sabiduría significa conocimiento especializado. La materia especializada, en este caso es la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios realizado en Cristo. Y la palabra discernimiento significa capacidad de entender o capacidad para pensar con cordura. sensatamente, eso está en Cristo, proviene de Cristo y tiene que ver con Cristo. Así que sólo alguien que puede leer la historia de la humanidad a la luz del gran propósito de Dios en Cristo, tiene verdadera sabiduría y discernimiento. Lo cual entonces nos llena de paz, gozo y esperanza. Lo maravilloso de saber esto es que el Padre nos incorporó en ese propósito eterno. Aquí y ahora, los que hemos creído en Cristo, tenemos a Cristo por cabeza de la iglesia. Y en aquel entonces, cuando venga la gran consumación, lo tendremos por cabeza de toda la nueva creación. Esto nos coloca a nosotros, los creyentes, en un lugar muy seguro y con un propósito verdaderamente grande, más grande que nosotros mismos, vivir para la gloria de Cristo. Y en cuarto lugar, considerando la obra particular del Hijo, hablemos del hecho de que nos obtuvo una herencia. La obra particular del Hijo es, primero, que nos redimió. Segundo, nos perdonó nuestros pecados. Tercero, nos dio a conocer el misterio de Dios. Y cuarto, Pablo dice, nos obtuvo una herencia. Efesios 1, 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo se centra en la herencia que Cristo obtuvo para nosotros. Pero, en realidad, si somos más precisos, hay que decir que esa herencia Cristo no la obtuvo para nosotros, la obtuvo para Él. Pero, ¿sabe qué hace Él? ¿Qué es tan bueno, tan bondadoso? Esa herencia que la obtiene para Él, la comparte con nosotros, los que estamos unidos a Él por la fe. Pablo dice en Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo utiliza ya la palabra coherederos, o sea, herederos al lado de Cristo, enseñándonos así que esa herencia le pertenece sólo a Cristo y que Él la ha compartido con nosotros. En Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo vuelve a hablar de esta verdad. Efesios 3, 4 al 6, de nuevo enfatizando la sabiduría de Dios que le fue dada a Él como apóstol para dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios a la iglesia. Otra vez, allá en Efesios 3, 4 al 6, Pablo enfatiza que ese misterio tiene como centro a Cristo quien reúne en un solo cuerpo a judíos y a gentiles, haciéndolo a los dos coherederos. Leo para ustedes Efesios 3, 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En esto consiste el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Notan cómo Cristo reúne aquí a gentiles y a judíos, reúne a personas diferentes en la misma condición porque en esta familia de Dios solo hay un hijo predilecto. Y no es usted, no soy yo, el hijo predilecto ¿quién es? Cristo, el resto somos hijos en virtud de la obra de Cristo y todos en igualdad de condiciones, no importa nuestra raza, no importa nuestro idioma, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestro sexo, todos los que creemos en Cristo entramos en igualdad de condiciones. Pablo lo dice de una manera maravillosa, somos coherederos, comiembros, del cuerpo y copartícipes de la promesa. Esa pequeña palabrita co que está pegada ahí a cada una de estas expresiones significa en igualdad de condiciones. Así que hermanos, hay un solo heredero, hay uno solo que es el hijo favorito de Dios, ese es Cristo y nosotros bendecidos por ese hijo predilecto. Este lenguaje de Efesios es deliberadamente un lenguaje pactual. ¿A qué me refiero? Nos debe hacer pensar en la promesa que el Padre le hizo al Hijo, Dios el Padre le hizo al Hijo, al Dios Hijo, por causa de la redención que Él iba a realizar. Recuerdan que vimos en Efesios capítulo 1, versículo 4, que la salvación no comenzó en nosotros, sino comenzó en Dios, en un propósito eterno de Dios. La salvación comenzó en un acuerdo entre las personas de la Trinidad, un acuerdo para salvar a los pecadores. En ese acuerdo, el Padre elige y el Hijo decide ir a morir por los que el Padre eligió. Y en ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, el Padre le hizo una promesa al Hijo. Si cumples tu tarea, te voy a hacer cabeza de la nueva creación. No como Dios, porque le pertenece como Dios, sino como Mesías. Miren lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 7 al 9. Salmo capítulo 2, versículo 7 al 9. O sea que esta salvación es, en primer lugar y primordialmente, es algo entre las personas de la Trinidad. Esto debe golpear duro nuestro orgullo, nuestro antropocentrismo debe ser golpeado fuertemente, al saber que cuando Dios acordó salvarnos, nosotros no estábamos en el centro de eso, sino que estaba el Padre y el Hijo ahí, haciendo un acuerdo entre ellos. Dice el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este Salmo es citado en el Nuevo Testamento. Varias veces, repetidas veces, aplicado a Cristo. Y se ve en el Nuevo Testamento cumplido en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento nos revela que lo que está expresando el Salmo capítulo 2 no es simplemente algo que sucedía con los reyes davídicos. Sí, seguramente esto era un Salmo en tronización. Un Salmo que se leía cada vez que un hijo de David se sentaba en el trono de Jerusalén. Pero el Nuevo Testamento, o mejor, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, nos revela que eso simplemente apuntaba a una realidad mayor. A un acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo, donde el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Observemos ese cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 13, versículos 32 al 33 inicialmente. Hechos 13, 32 al 33. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ven el cumplimiento de la promesa? Sí, sí, ahí Pablo está hablando de la promesa que Dios hizo a Israel en la persona de los patriarcas. Pero esa promesa estaba en una promesa mayor. La promesa del Salmo, capítulo 2. La promesa que el Padre le hizo al Hijo. Claro, ahí hay un acuerdo de obediencia. El Hijo acuerda a obedecer los términos que el Padre impone en ese pacto. Los términos del Padre para el Hijo es muere por los que yo elegí. Represéntalos. Vive una vida en perfección, representándolos a ellos. Y el Hijo cumplió perfectamente la voluntad del Padre. He venido a ser la voluntad de mi Padre. Dijo Jesucristo. Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 6. Hebreos 1, 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será Hijo. Esa promesa, ¿a quién se la podía hacer Dios? ¿Incluso a un ángel? No, a ninguna criatura. Esa es una promesa que sólo Dios le puede hacer a Dios. Dios el Padre se la hace al Hijo. Dice Hebreos entonces, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo se le llama a Cristo acá, al Mesías? Es el primogénito. Sólo hay un Hijo primogénito de Dios. Apocalipsis 2, 26 al 29. Apocalipsis 2, 26 al 29. Vean cuántas veces se repite esta promesa del Salmo de Dios en el Nuevo Testamento. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también, Cristo está hablando acá, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella a la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice acá, yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, ¿qué recibió el Padre? El versículo 26 lo dice, autoridad sobre las naciones, regir a las naciones con vara de hierro, quebrar a las naciones como un vaso de alfarero. ¿Dónde está esa promesa? En el Salmo 2, versículos 7 y 8. ¿Y notan lo que dice Cristo acá? ¿Notan la promesa que Cristo nos está dando a nosotros? Él dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo también le daré autoridad. O sea, la herencia que Él recibió, no la comparte. Y Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ese Salmo 2 no era para los Reyes Davidicos, ninguno de ellos fue Rey de Reyes y Señor de Señores, ni David. Apocalipsis 19 nos presenta el día en que finalmente Cristo va a recibir lo que el Padre le prometió, completamente, a plenitud, en ese día maravilloso de la segunda venida de nuestro Señor, Él va a regir todas las naciones, va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, va a recibir la herencia que su Padre le prometió. Lo precioso de saber todo esto es que Pablo dice en Efesios 1, 11 y 12 que esa herencia Cristo la comparte con nosotros. En Él, dice Pablo, en Él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido prestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo obtuvo la herencia, cumplió los términos del pacto con el Padre, murió en la cruz por los elegidos, hizo la voluntad de Dios perfectamente acá en la tierra, nunca quebrantó un mandamiento de la ley de Dios, no porque Él tuviera que guardar esos mandamientos porque Él mismo era el autor de la ley y como recompensa entonces el Padre le da esa herencia y Él la comparte con su pueblo con la iglesia Él comparte con nosotros y va a compartir con nosotros su gobierno en la nueva creación y esto es seguro dice Pablo porque es conforme al propósito de quien hace todas las cosas según el consejo de su voluntad es seguro porque Dios es el que planeó la historia de la humanidad la historia de la humanidad entonces no es la historia de la humanidad es la historia del plan redentor de Dios es la ejecución del plan eterno de salvación de Dios centrado en la persona de Jesucristo pero nunca olvidemos hermanos como Pablo nos dice en este texto que el objetivo de todo este plan eterno de redención no es nuestra gloria sino la gloria del Dios trino que quiso salvarnos a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra rebeldía el padre no estaba obligado a elegirnos el hijo no estaba obligado a redimirnos mucho menos el hijo estaba obligado a compartir con nosotros la herencia que el padre le prometió a él y no a nosotros y que le costó a él la vida como dice Pablo en Efesios 2 1 al 10 nuestro bendito salvador se humilló a sí mismo y se hizo siervo para nuestra redención así que no olvidemos esta grandiosa verdad y grabémosla fuertemente en nuestra mente y corazón a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que ya antes esperábamos en Cristo en Cristo en Cristo en Cristo en Cristo Gracias.